Buenos días, mi nombre es Maidelín Fernández, soy venezolana, tengo cierto tiempo aquí ya, soy madre soltera, soy cabeza de hogar, trabajo por cuenta propia, soy una persona discapacitada, soy una persona locomotora, necesito que apoyen y ayuden a la Fundación RU para que nos puedan ayudar a nosotros a cuidar a nuestros niños, a darles un mejor sitio de convivencia, de alimentación, los necesitamos de verdad, necesitamos trabajar para ayudarlos a ellos, para sacar a mis hijos adelante, ya que muchos niños nos hemos venido buscando otra mejoría, fuera de mi país, otra calidad de vida, otra categoría. Bueno, sin más que decir, me despido, muchos besos y abrazos, despido por favor, con la bendición de Dios, que ayuden a la Fundación RU, para que nos ayuden y nos fortalezcan a nosotros y a los demás niños venezolanos y retornados que estamos aquí. Bueno, gracias.